Crac, crac Y esto es la electrocumbia con el Trimix Adla Adla Lo que tiene esa mujer Que no se prueba a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Porque ya no se ilusiona Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Dice que no quiere nada Ella quiere estar sola Ella no quiere nada Ella noização Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es La Electrocumbia Obvio Riding Raktus Raktus Adiós Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Uno está luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspirar Estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres el más que yo del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y esto es la electrocombia con Tremix Con sus superlamas Adentro Adentro Y esto es la electrocombia con Tremix ¿Cómo es posible que te vas a marchar? ¿Cómo es posible que te vas a marchar? Dejándome solo en esta soledad Me dices que te olvidé Me dices que te olvidé y que no hay marcha atrás No entiendo el porqué de esta decisión Sé que jurabas un eterno amor Ahora me dices Sorry corazón Porque jugaste con mi corazón Tú sabes que yo te quiero de a montón Eso me causa, me causa mucho dolor Me dices sonriendo Olvídame mi amor Que de seis a un año se va este dolor Si querías jugar lo hubieras dicho antes mi amor Pero sabes que Que yo no puedo Esa noche estoy tan solo Y me siento como un loco Olvidarte es lo que intento con esta canción We are creating the rest of the world Gratos 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 El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mi No, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti A ti Quiero que se escuche el amor no existe en mi No, 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 la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar Ni montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti A ti Y esto es la electrocumbia con Rhymex Y esto es la electrocumbia con Rhymex Oye mujer Gracias Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y yo Tomás Gratos 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 Y esto es, la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix. Desde San José del Vídeo, Estado de México. Y échale mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Digital. Y esto es La Electropumbia con Primix Gracias Y mi amor por qué te vas Sin decirme nada Y mi amor por qué te vas Sin decirme nada Dime cuándo volverás Tan enamorada Dime cuándo volverás Tan enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di Y esto es La Electropumbia ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno, dar el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo, fue mi imaginación Gracias Llegó, llegó papá La pura perdura en el caldo Sabroso, venga con sabor Soy solidero, un hielo, un humero Pongo la cumbia y pongo la huaracha La gente la baila haciendo ruedas Y mando saludos a toda la banda De luz y sonido, mi alma y mi corazón Con sabor Mi grande pasión, la música que de visión cumplió Solidero está el que te pone a bailar Ilumina y sonoriza, tu sonrisa va a brillar El ritmo, una canción y lees el ojo El cual dice, garantiza, pista llena que armoniza La danza con la raza que suena el electrocumbia Y el estar se encargará de conectar y amplificada Esta es tu canción, movimiento sonidero Que se lleva en la sangre de un robo multicolor Rufo, rufo Le mando los saludos a todos estos barrios Peñón de los años De San Juan de Aragón Huepa Y ese tambo, venga ese tambo Venga ese tambo Ahí va Y con el ritmo De los tambores ¿Venga ese tambo? Tambores, bores, bores, bores Puro rico, eh Puro rico Abuelita Soy tu nieto Y ya te va Gran grasa Digital Digital Digital